Música Este hub de Tucumán va creciendo tal cual como ya lo habíamos anunciado en el 2015 cuando comenzamos las gestiones para poder nutrir a Tucumán de conectividad aérea sobre todo a nivel federal. Tucumán tiene un gran potencial a nivel industrial, a nivel turístico entonces tiene más de un millón y medio de habitantes. No hay manera de aumentar el comercio, no hay manera de generar más vínculos si no hay conectividad y esta es la oportunidad que nos está ofreciendo esta compañía de primerísimo nivel, repito, a nivel global que es JetSmart, que a partir de la primera semana de mayo ya empieza a operar con estos seis vuelos. Música Música